¡Hola! ¡Hola! Soy Gemma de Gemmento Chip, ya me conocéis la mayoría. Mi perra ya viene, es como que necesita estar presente en las grabaciones. ¿Pero tú? ¿Pero tú? ¿Qué quieres? ¿Quieres ser tú la que haga la reacción? ¿Quieres hacer tú la reacción? Es que ella es fan de Sun Min. Sun Min y tiene a Wolf Chan y a Levin, de los peluches. ¡Venga, túmbate ahí! ¡Túmbate! Vamos a ver el campamento de Esquiz, cuando hicieron las canciones, las unidades. Ayer vimos el capítulo 1 y muchos me dijisteis que no lo habíais visto. Y digo, ¡ostras! Pues entonces es un momento perfecto. Ayer vimos, lo tenéis, lo dejaré linkeado por ahí. Tenéis la parte de Aien, Han y Sun Min, donde empiezan a crear la balada, Gone Days. Y Gone Days o Gone Away. ¿Es que luego tienen otra canción? No, la canción de todos es Gone Days. Y la de ellos, bueno, ya lo veremos, ¿vale? No me acuerdo, no puedo acordarme de todo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, vámonos con los loquillos estos. Ah, me he hecho daño. Con Chanbin, Félix y Lino. Que, como veis, empiezan en una piscina. Y eso mola, ¿no? Piscina. Pasárselo bien. No, no me he ido. No he ido a la piscina en todo el verano. Estoy muy cansada. ¿Se me nota? Bueno, bienvenido a toda la gente nueva. Aquí es un canal de diversión. Un canal positivo de Stray Kids. Y hasta aquí el hate y todo eso. Yo hago pshuk y lo corto rápido. Así que vamos a ver el episodio 2. Vamos a ver a estos tres cómo hacen una canción. Esta es la intro. Tenemos a Lino, a Chanbin y a Félix. Como os decía ayer, Lino no sabe nadar. Lo intentan enseñar siempre. Pero no le da miedo el agua. A ver, míralo, míralo. Jugando con... Esto es de hace dos años, ¿vale? Mira qué sitio más chulo, tío. Uy, tío. Tío. No da miedo. Lino también es sentido. No sabe nadar. Yo me hubiera tirado en plan... Bueno, vamos a ver qué canción hacen esta gente. Si os preguntáis por qué grabo con la cámara esta, es porque no tengo medios todavía para comprar una. Pronto la compraremos. Pronto la compraremos. Una cámara en la que podamos grabar con más calidad y eso. Podamos. Todos los que estamos aquí, que soy yo. Es que yo siempre los incluyo. Lo he puesto en español para que podamos verlo a la vez. ¿Qué haces? Yo quería ir. Está peleándose con la girafa. Entonces, ¿qué haces? de este momento Venga, todos a la boca Ahí todavía no estaba súper petado Esto es de hace dos años Vino, ya verás Vino, cómo te tiren Eh, no sé Quieren llegar a por sus bebidas que están flotando en mini flotadorcillos Por favor Esto es de que han venido a hacer una canción o a pasárselo pipa Vale, también como era el miembro de CB Gacha Igual que Han ha recibido la pista Esta es del ritmo que le han mandado para hacer la canción Lino ha intentado tirar a Felic Menta ¿Cómo está Lino? ¿Lino se mueve el ritmo? ¿Se mueve el ritmo? ¿Se mueve el ritmo? ¡Ok! Se mueve el ritmo 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 No quiero dar spoiler Ya sé cuál es ¡Búntale! ¡Mirad! ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué es eso? ¡El ritmo! ¡Sos marco! 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 Estoy diciendo algo que les recuerda Al mar, a la carretera, al peago A ver, aquí hay una cosa. Hay una cosa que tenéis que saber es que Sun Min y Aien, en el episodio de ayer, era la primera vez que componían, pero han asistido a la creación de letras y tal. Bueno, obviamente estaban con Han, que es miembro de Three Ratchas, del equipo, sí, del team productor, y por eso están divididos así, ¿vale? Están divididos con cada uno de los miembros del equipo de productores. Aquí es Chan Bin, es otro miembro de Three Ratchas, que compone las letras de Stray Kids y la canción. Sobre todo ellos hacen las letras y, bueno, los ritmos y todo eso, pero Bang Chan hace la música, es decir, lo que habéis oído, como la pista, las melodías y todo. Y a veces Versachoy les ayuda, Versachoy y tienen otro también. Versachoy es un productor de JYP que les ayuda cuando ellos solicitan. Entonces, Dami, ¿puedes parar de hacer ruido? Estás rodando como una croqueta en el suelo, de calor. Y aquí Lino y Félix todavía no habían escrito ninguna canción. Entonces les pide, sobre todo Lino es el que menos estaba relacionado con la producción, y este reality se trata de crear cada unidad una canción. Así que Chan Bin tiene que intentar, lo que va a intentar es que Lino y Félix, pues, colaboren en la creación de la canción, que no la haga él. O, ¿dúi so? O, ¿dúi so? O, ahora le hemos hecho un poco de una canción. Pero, ¿no? Y yo hago un poco de una canción, que no lo haré. No, Yo lo he hecho un poco de una canción, que no lo haré. Eso es lo que me ha hecho, que no lo haré. No, yo me ha hecho un poco de una canción y hay que me ha hecho un poco de un poco de una canción. ¿Qué le hemos hecho? O, ¿qué? El vallenato Mi perro se apega un susto Vamos a poner esa caída Será una experiencia buena y dice Lino A veces la bendición se convierte en desgracia Y bueno Estaba intentando la suerte Se parten Ahí están creando ¿Cómo puede ser tan travieso? ¿Cómo se sube? Ahora van a empezar a soltar y dejar ¿Qué es el hilo? ¿Qué es el hilo? ¿Qué es el hilo? ¿Qué es el hilo? Tal vez la nube ¿Qué es el hilo? Se ha subido mientras los demás trabajan ¿Vaya los...? ¿Vaya han jugado? ¿Vaya podemos ponerlo Tu ofremente Glow team ¿Vaya Glow Glow ¿Vaya ¿Vaya Glow ¿Vaya ¿Vaya Glow ¿Vaya ¿Vaya ¿La Mi ¿Vaya 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 Lo Por eso, hay que hacer una más buena historia. Yo creo que te ven, ¡hasta! Oh, oh, verdad. Pero... ¿Por qué se casaron? A ver, me dejo a mi. No, él me besó. ¡Nos! ¡Hom! ¿Qué tal? Fuiste tú. Si seguieron un beso. Pero aquí. Quiero que me digáis En los comentarios, de verdad ¿Con quién os identificáis más? ¿Qué tipo de personas? ¿Con qué tipo de personas os identificáis más? Yo, por ejemplo Si estuviera ahora mismo aquí con mis hermanas Yo sería Un lino total Estaría Aunque soy la mayor Yo creo que estaría dándoles por saquillo También hay todo concentrado Y Félix ahí Bueno, no sé qué ¿Con quién os identificáis vosotros? FÉ 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 No, 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 no. Entonces van a hacer una canción relacionada con el verano para descargar presión. Que la escuches y digas que lindo es tu pie. Yo quiero ir a Zapizi. ¿Está diciendo a Félix que escriba en inglés? Su verso. Un unicornio paseando. Le ha pedido a Lino que haga un verso con la voz más alta. Míralo, si es que está tentando la suerte todo el rato. No sabe nadar y está ahí haciéndole de todo al colchón. ¿Cómo sabes que tengo pelos? ¿A tu pequeño? ¡Que no tengo hijos! ¡No tengo hijos! ¡No tengo hijos! Es que como te hacen los anuncios te saltan lo que quieres. Están trabajando. ¡No tengo hijos! ¡Oh, no! ¡ tas de dándo! ¡No con el capsa. Chanbin con los pies ¿Cómo se ha bajado el inmo? Le ha dejado la bebida Es casi flotante Se toman la bebida dentro del flotador ¿Qué hace Lin? Lo sabía ¿Qué pasa? 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 Ya está vinculado ¿Qué pasa? ¡Chau! No, no, no. ¡Si te doy, lo lo hago! ¡Ah, no! Ahora viene la sandía ¡Ah, no! ¡Ah, así lo siento! ¡Ah, no! ¡Cumplugú! ¡Ah, eso está muy bien! Aquí viene como una tonta No sé por qué me desgracia, vino en el agua, me dio mucha gracia. Están hablando de cuando estuvieron en Australia, si queréis buscamos ese episodio relacionado con ella. Que vivieron mucha gente, tonte bien. Pero componer la canción. Todos se pasan las cosas por el agua y claro no llegan. ¿Me escuchas? Sí, escucho. Lino haciendo bol. No, 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 no. Pero es que no, no. Pero es que es muy fácil. Feli, te pide el agua. Ah, ahí está. Ah, ahí está. Ah, ahí está. No, no, no. No, 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 no. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Ah, ah, ah. Bueno, pues aquí, componiendo. Se podía llamar este... La mitad del episodio se podía llamar. Pues aquí, componiendo. Mira Lino, matando a la jirafa esa. La colchoneta. La colchoneta. Lakomutaneta. Pues aquí es Chorus. Koro. Koro. La concentration sostenible por su lengua. La una cadena fuera del día. Te quedoСn ¡Suscríbete al canal! ¡Esatólico se dan una narración divertida! ¡ shiny wires! ¿Cómo le salen las canciones? Yo me llevaría muy bien con este grupo ¿Cómo le salen las canciones? 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 ¿Qué? ¿Cómo le salen las canciones? 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 es un gato vaya ahogada así se compone saber qué guay las camaritas aquí podemos ver a straight kids trabajando en una nueva canción obviamente había uno que iba a hacer trampa quién iba a ver no 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 ¡No, no, 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 no! ¿Han hecho suerte? ¿De qué? ¿Nos suerte? ¡No! ¡Han hecho suerte! ¡Han hecho suerte! ¡Quad ya! ¡Puedo irnos! ¡Qué pintas me llevas! ¡Ah, está bien! ¡No, está bien! ¡Cuidado! ¡Oh, está bien! ¡Con que hay algo! ¡Que lo tiene! ¡No, está bien! ¡No, está bien! Parecen los bebés que están de los peques que están en el vecino Totoro. Han salido un ratito del agua y ahora van a comer. Están trabajando, componiendo canciones. Yo creo que están todos en la misma casa. Es que apostaría a lo que sea ahora que veo el espacio, porque si pensamos en el episodio anterior, están en la entrada de una casa así con un bosque. Entonces los otros están en la entrada, estos están en la pici y luego veréis que faltan Banchan y Hyunjin que están en la sauna. O sea que están todos en la casa. Príncipes del verano, se van a poner de nombre de verdad, Chanbin. Se tienen que poner un nombre para el grupo, porque tienen tantos anuncios. Mira como se han quedado los dos. Dice príncipes del verano y el resultado es este. Y el resultado es este. Ahora le gusta. ¿Por qué se quieren llamar albóndigas? No sé. ¿Por qué se quieren llamar albóndigas? También sugiere llamarse albóndigas. Y que no son serios. Albóndigas y dice feliz. ¿Qué es eso? Porque claro, lo dice en coreano y dice feliz. ¿Qué? O sea, albóndigas. Ay. ¿Por qué te van a dar a llamar albóndigas? Un grupo de verano. Y aquí salen los albóndigas. No, han decidido príncipes del verano. Albóndigas. Ay. Ok, no, hay que… El problema es de la tienda. Sí, porque elbóndigas no. No, no. Fala, no, no. No, no. No, no, no. El problema es el problema. ¿Tienes que no? Esta lo flotador andando solo por ahí? O sea, es lo bueno. Yo he dejo. El problema es el problema. El problema es el problema. El problema es el problema. Y lo hará. 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 y 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 elegir a dos le ha tocado elige a dos miembros que tienen que besarse lo pongo en antecedente este grupo ya trabajó junto en otro proyecto estos tres y jugaron al yenga también pero en el río han y a a félix también le salió que tenían que besarse dos chicos dos miembros del grupo y entonces él se eligió a él no para que le dieran el beso y eligió a también para que le diera el beso porque de félix siempre lo ha dicho desde el principio está entusiasmado con chambin le encanta también le gustan los músculos de chambin le encanta el físico de también le encanta también en general feliz lo dice y al principio decía también que feliz estaba intentando seducirlo todo el rato y ahora le acaba de tocar el mismo grupo no están en el río han pero están en la pici y le ha tocado la misma pieza que dos quieres que se besen y entonces chambin dice te acuerdas de y dice félix no no me acuerdo aquí es que ya está tonteando con hyunjin lleva tiempo con hyunjin tonteando por favor y chambin dice la otra vez también te tocó a ti la pieza esa bueno él piensa que lo va a elegir a él esa es la cosa otra vez que dijiste que te besara a ti y yo mirar este trot parece un key drama no 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 sí sí no sí no no sí no sí no sí 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 ¡Vamos! 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 ¡Guau! ¿Sabías que en Alemania cada médico puede hacerle especial? Pues no te voy a escuchar Voy a ver agua Ah no, que hay que saltar anuncio Venga ¡Ya! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Ah, Changbin es... Alérgico creo Ok, yo tengo que seleccionar un nuevo MVP ¿Opening? ¿Me lo hará? ¡Tac Changbin! ¿Quién va a salir primero en el directivo? ¡Tac Changbin! ¡No, no, no! ¡Felix! ¡No, no! ¡No, no! ¿por qué eres guapo? No, 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 no Eso es lo que pasa Son chariéndolos? Son chariéndolos Son chariéndolos No se es botan, lo haré A'es buena ¿No? Zoumuy Aんです la chute Ya está, ya han escrito una frase. Después de... 25 minutos han escrito una frase. Pada es mar. Pada es viento. Pada es mar. Pada es mar. Pada es mar. Pada es mar limpia. Pada es mar limpia. Pada es mar limpia. Pada es mar. Me encanta el coreano. Pada es mar. 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 más sano de infelictivo se está haciendo de noche chicos habéis escrito una frase una frase o o o o Con tu voz muy Thomas y tu voz de Zen y tu voz de Zen y tu voz de Zen te voces de voz Me alegres pero relajante Seguimos de tenés de la игра Suía y tu voz de Zen Exacto Su tres voces son totalmente diferente Pues tío Si es para jugar se ultranas Entonces Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé 사랑의 게임 사랑의 게임 야 이거 이거 하지마 안돼 불건전해 사랑한 게임 하지마 야 여름 이행시 가자 누가 너무 사랑해 인마 여름 이행시 스테이를 사랑할 수 있는 거지 사랑해 여름 이행시 여름 이행시 가자 여름 이행시 여름..어런데? 름이 어렵네 름 Y ahora Eva con el pronóstico menstrual Como el tiempo tu flujo menstrual esta De verdad de la buena de la buena Están saliendo más anuncios que lo que han escrito ellos en cuarenta minutos Not complaining. Respectfully. Respectfully. Dambi está durmiendo 자, punt이 해주세요 하나 둘 셋 여름 여러분 여름 하나 둘 셋 름 름은 피부과 가서 짜세요 이제 내가 생각... 오케이 용복이 잊어버렸다 여드름 생각나고 불렀어 잠깐만 여름 여름 이런 건 시간 주면 안 돼 자, 하나 둘 셋 여름 여러분 이번엔 여름 하나 둘 셋 름 름 콘텐츠 많이 지켜봐 주세요 오케이 여름 콘텐츠 많이 가능하잖아 이거 그렇지 그렇지 이런 건 가능하지 나는 그냥 수영 강습을 이 형식으로 해볼게 수영 강습? 수영 강습 수영 강습 4행시네? 해봐, 아니야 여름으로 여름으로 여름에 여름에 수영을 할 때 수영장에서 숨을 쉬는 방법이 있어요? 하나 둘 셋 름 음...파 하하하하 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 다른 게 있다, 두 개 있다 곡 제목 짓기 나 이거 이거 좋아, 곡 제목 짓기 곡 제목 짓기? 아까 전에 얘가 서핑 얘기했잖아 어 근데 그건데 조금 더 힙하게 어 S U R F I I N 하고 이거 이거 없어 없어 짝대기 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 뭔지 알아? S U R F I N 짝대기 좀 힙하잖아 G 를 뺴는 거지 음 S U R F I N S U R F I N 어때? 약간 힙하지 않아? 근데 생각보다 겹치지 않더라고 아 우리는 딱 확실히 시원 청량한 느낌일 것 같고 Lino pensando peligro 그리고 그쪽을 어느 쪽은 이제 좀 sexy 좀 가져갈 것 같고 어느 쪽도 발라드 쪽 가져갈 것 같고 어느 쪽도 발라드 쪽 가져갈 것 같고 hay un equipo sexy un equipo 발라드 그리고 우리는 근데 우리는 힙합이 있네 오히려 우리가 좀 힙합 쪽이지 힙합 쪽이 있네 난 좋아 맞아 독보적이구만 우리가 그럼 우리 화이팅 한번 해볼까? 그래 여름 왕자 여기다 세워놓고 여름 왕자 여름 왕자 여름 왕자 여름 왕자 이렇게 오케이 하나 둘 셋 하나 내가 할게 자 준비됐나 하나 둘 셋 여름 왕자 여러분 pues hasta aquí el segundo episodio de Czy pasó howl in harmony två en el que поех tres son surfing Aunque han estado jugando todo el rato Pero bueno, se lo perdonaba Yo hubiera estado muy guay en ese equipo, me lo hubiera pasado muy bien Porque a mí los campings, como que no El camping no me mola Vosotros que sois más Os voy a dejar las tres opciones De camping Como Aien Han Y Sun Min Que estuvieron de camping ahí con la caravana y todo eso De pici Como de estos tres Minho, Chanbin y Youngbuk O de sauna, masaje y tal Como van a estar Hyunjin y Banchan ¿De qué sois? ¿Está el emoji del unicornio? Bueno Uy, se va a hacer el vídeo muy largo Nos vemos en el siguiente vídeo Que lo voy a grabar ahora mismo Porque es de otra cosa muy guay Adiós